En el programa de hoy te quiero explicar cómo sacarle el máximo provecho a un diseño de cocina a dos paredes creando esta península. Hablaremos también cómo hemos conseguido instalar esta mesa con formato barra, levitando y unida a la península. Y créeme, ni te imaginas lo que hay detrás de esta puerta que te voy a enseñar a lo largo del vídeo. Quédate porque empezamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque estás en el canal indicado. Aquí puedes recoger muchísima información para tu próxima cocina. Pero si con todo el contenido que ves en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario más información y si clicas en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy estamos grabando en un proyecto una cocina semiabierta al salón. Si te estás dando cuenta está dividida por esta puerta corredera de madera lacada en color blanco. Casi casi una cocina unida al salón, vamos a decir así. Todavía nuestros clientes no se han mudado pero no quería perder la oportunidad o que esté decorada 100% de poder enseñárosla y tener en el canal. Porque me parece un diseño muy acertado el que hemos ejecutado. Ahora más adelante te explicaré cómo hemos desarrollado el diseño de esta cocina para sacarle el máximo provecho. Pero antes, como siempre, quiero comenzar explicándote cuáles son las medidas de este proyecto. Tenemos 4 metros desde la puerta corredera hasta la pared y 3 metros 60 en esta dirección. Un espacio que a priori es grande, es suficiente, pero que le hemos dado una vuelta para sacar todo este amueblamiento de cocina. ¿Qué material? ¿Qué muebles? ¿Qué altura hemos utilizado? Muebles bajos 84 centímetros, 84 centímetros máxima capacidad para nuestros clientes con tan sólo una pata de 6 centímetros. Muebles altos también 84 centímetros con apertura lateral. Os va a gustar el mueble que vamos a ver para la campana y también quiero aprovechar para enseñaros el mueble rincón. Las torres 2 metros 20 también con 6 centímetros de pata y hemos utilizado un color blanco mate combinado con el olmo beta horizontal que a su vez también lo hemos combinado con la barra. Una encimera en silestone con una beta muy bonita que también os la quiero enseñar con detalle y hablaremos de las uniones. Bueno, yo creo que viene un programa con mucho contenido y con muchas ideas para poder elaborar e incorporar rápidamente tu próximo proyecto de cocina. Así que te animo a que te quedes conmigo y disfrutes este proyecto juntos. Quería comenzar explicándoos cómo es el diseño, cómo se ha cometido el diseño de esta cocina, pero antes me gustaría saludar a Estela, que es la voz que le da personalidad para todos los comentarios y que nos acompaña en todos los vídeos. Estela, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, muchas gracias. Y hola familia de cocinólogos, pues aquí estoy, un programa más acompañándoos y encantada de poder descubrir con vosotros todos los secretos de esta cocina y poner la voz de todos vuestros comentarios. Muchas gracias Estela por acompañarnos en otro programa más. Y como decía, ¿cómo hemos desarrollado el diseño de esta cocina? Y es que cuando yo llegué aquí por primera vez a medir este proyecto, parecía un diseño bastante claro. Comenzar con las torres y girar en esta pared de 3 metros 10 hasta llegar casi a la puerta y colocar aquí, justo en el centro, una mesa para darles servicio, una zona para poder comer y desayunar y cenar a esta familia. Pero resulta que el equipo de diseño de CJR con nuestros clientes llegaron a la conclusión, a la idea de que se podía girar justo aquí con esta península y así ganar dos puntos súper importantes en una cocina. El primero, evidentemente, tener una zona extra con unas grandes gavetas que luego veremos en el interior. A mayor es colocar una mesa con aspecto de barra que más adelante te diré cómo la hemos dejado para que parezca así que está limitando, cómo la hemos instalado. Nos queda una parte más, este mueble o esto que hay detrás de aquí de la puerta que ni te imaginas que pieza hemos colocado ahí en la cocina. Esa es la primera parte, ese extra de espacio. Y la segunda es lo cómodo que es trabajar en esta cocina. Ahora tienes aquí la placa, detrás el fregadero y justo aquí a mi derecha este espacio que si te gusta la cocina, si te gusta cocinar, qué bueno es tener una parte de encimera libre donde puedes trabajar, emplatar, cortar. Fíjate qué espacio más bueno. Me parece un acierto tremendo esta forma de cocina, este diseño. Quería compartirlo con vosotros porque finalmente estamos en un espacio que se puede dar esta zona en muchas de las cocinas. Es una cocina casi cuadrada. Recuerda que medía 4 metros por 360 y creo que se puede repetir o replicar en muchas cocinas a mayor o menor escala. Quédate con esta idea si tienes una cocina con forma cuadrada. Y claro, para tener estos proyectos, estas cocinas tan bonitas, tan limpias como las estamos viendo, si puedes, mi recomendación es que deje siempre un escobero en tu cocina. 45 centímetros, 2 metros 22, la primera torre que hemos incorporado. Lo abrimos con pulsador para que no haya ningún tirador que nos moleste a la vista y dejamos dentro un espacio perfecto. Consejo que vengo dando muchos, muchos programas atrás. Si puedes y tienes la oportunidad, deja ya marcada en obra una toma de corriente en la parte de atrás. Y si no la has dejado marcada, buscaremos la manera de colocarlo por detrás con un enchufe de superficie. ¿Por qué? Porque es natural tener una pequeña escoba eléctrica. Quizá no la tengas hoy, pero es que las cocinas duran muchos años. Más adelante puede ser un pequeño electrodoméstico, un pequeño accesorio que llega a tu casa y si tienes aquí dentro un enchufe, será muy sencillo recargarla y tenerla ahí dentro bien guardadita. Vamos a ver, un frigorífico, un horno y un microondas de balay de cristal blanco. Otra gran pregunta que nos hacen en el canal. Oye Dani, ¿quedan bien el blanco? El cristal blanco que es brillo con el blanco mate. Bueno, lo hemos visto ya en muchos programas, pero siempre que tengo la oportunidad me gusta enseñarlos porque queda muy bien, no le tengas miedo a ninguno. Frigorífico de balay de 2 metros también. Alta capacidad para tener un espacio perfecto y guardar todo lo que necesitas de frío y de congelado. Y la torre de horno y micro. ¿Cuántas versiones hemos visto en el canal de horno y micro? Primero quiero darte las medidas. Es una torre gemela, 60 centímetros y 60 centímetros las dos puertas de arriba. Y un espacio de un poco más de un metro para colocar el horno de 60 y el microondas también de 60 centímetros. La parte superior abrimos también con pulsador, nos deja una base y un estante. Bien, perfecto. Pero lo bueno o lo interesante está en la parte inferior. Manos arriba, como se suele decir, y con el pie toco fácilmente y descubro una gran gaveta que a mayores tiene un pequeño cajón en la parte superior. Recuerda que nuestros clientes todavía no han hecho la mudanza, pero estoy seguro de que cuando estén aquí viviendo puede ser una zona fantástica para tener trapos, mandiles, salvamanteles, todo lo pequeño, incluso libros de cocina. Y el cajón de la parte inferior, al tener una altura bastante alta, valga la redundancia, puede ser un lugar perfecto para colocar el pequeño electrodoméstico, como por ejemplo los robots de cocina. Genial Dani, en otros programas hemos visto como debajo de esa columna es un mueble de puerta con dos cajones interiores. En esta ocasión no, son dos gavetas que se expulsan. ¿Hay alguna diferencia de medidas con el otro? Efectivamente, hemos visto en otros programas esa distribución interior, pero quiero que sepáis que no cambia la altura. La parte inferior sigue midiendo lo mismo, 60 centímetros de puerta. Así que tenemos con el mismo aspecto exterior dos versiones para el interior. ¿Cuál es la mejor? La que mejor se adapte al día a día en tu cocina. Superando la zona de torres encontramos el puesto de cocción. Un gran puesto de cocción, luego te cuento lo de la campana porque es súper interesante, en 120 centímetros. Claro, estos grandes cuberteros que tienen tanto espacio, súper versátiles, en el que los huecos pequeños podemos ir incorporando accesorios, nos dejan un espacio perfecto para colocar todos los cubiertos. Y es que me gusta, me gusta este acabado interior. Esta madera en fresno olivo, este fondant grafeno, jolín, me encanta. Recordad, la mayoría de los cuberteros terminan aquí en 48 centímetros. Nosotros llegamos hasta 55 centímetros de profundidad ganando toda esta pieza en la parte de atrás que es perfecta para guardar envases o grandes cuchillos en el cubertero. Zona intermedia, 120 centímetros, acabado interior de los cajones en color negro para darle también ese toque a la cocina en su interior. 120 centímetros, súper espacio que aquí caben muchísimos platos y fuentes. Y en la parte inferior una zona perfecta, lo digo también en todos los programas para guardar las cazuelas, las ollas, las sartenes, todas las piezas grandes. Con el separador de tapas lo tendrás bien ordenado. Es muy muy importante que todos los muebles de tu cocina te ayuden a tenerla siempre bien organizada. Quería explicaros ahora cómo se han diseñado los muebles altos en esta cocina y vamos a empezar por el módulo de campana. Y es que viéndolo a simple vista encontramos dos puertas de 60 centímetros, que podríamos pensar que detrás de cada puerta hay un mueble diferente, pero no. Estas dos puertas dejan el espacio perfecto para esta campana de Helica, el modelo Boxing Plus, en 90 centímetros y a mayores nos dan dos espacios de 15 centímetros a cada lado. Con esto lo que conseguimos es separar la campana de este costado y en consecuencia el eje de la placa. También conseguimos separar esta placa de 60 centímetros, 30 centímetros desde el costado. ¡Perfecto! Y cuando cerramos el módulo aparecen dos piezas de 60 centímetros. Superada la campana encontramos los rincones, las esquinas, las cocinas. ¿Cuántos dolores de cabeza nos dan estos muebles verdad? Puerta lateral, puerta lateral, con bisagra superior a los 90 grados, casi 180 grados, nos permiten acceder bastante cómodo hasta la parte de atrás. Yo te recomiendo que aquí detrás coloques grandes envases, piezas que sean grandes, porque así las rescatarás más fácilmente. 80 centímetros, 80 centímetros y 40 centímetros, pero en puertas son una, dos, tres, cuatro y cinco puertas de 40 centímetros, todas bien seguidas. Esta madera en olmo con este tacto que también me gusta mucho y una veta en horizontal. Me gusta la combinación del blanco con la veta en horizontal y sobre todo si las piezas son bastante largas, porque con la continuidad de veta conseguimos darle un mayor realismo a estos módulos. Por dentro un módulo normal, como hemos visto ya muchos en el canal. Parte de abajo con un piso estante y estante, regulable en altura. Y aquí lo que hicimos, había que decidir hacia dónde habría este módulo. ¿Habría para este lado y nos servía para estar aquí en la cocina? ¿O habría hacia la barra y hacia el salón y no servía para tener utensilios a la hora de colocar la mesa? Se decidió finalmente darle servicio hasta esta zona, porque imagino que esta familia utilizará este módulo para guardar esos artículos que le hagan falta cuando se sienten en la barra. ¡Buena idea! Y claro, toda esta zona de módulos nos daba la oportunidad de colocar nuestra iluminación LED, que como sabes, viene en la parte delantera y baña toda la encimera de luz. Una luz perfecta para poder trabajar y tener siempre ese extra de iluminación. Y para encenderla utilizamos este interruptor mecánico. Dani, ¿los interruptores se pueden poner en el mismo sitio? ¿Los podemos poner donde nosotros queramos? Cuéntanos. En este caso, lo hemos colocado justo aquí al final, porque así nos sirve cuando entramos en la cocina. Pero, por supuesto, que podemos colocarlo en cualquiera de los muebles que tenemos en la cocina. Solo hay que elegir cuál pensamos que técnicamente en el uso de la cocina sea el más cómodo. Y hablaba antes de que se creaba toda esta superficie de encimera. ¡Qué bueno! Es que me imagino colocando y cocinando, mirando hacia el salón y disfrutando de estos momentos con la familia. Una súper encimera en Silestone con este acabado veteado tan 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 bonito que hace estas aguas. Mucho me gusta esta encimera. Es el modelo Pearl Jasmine y le hemos introducido también estas dos tomas de corriente y que hemos elegido aquí en la esquina. ¿Por qué? Porque dan servicio también a la mesa. Imagino que se pueden utilizar para recargar algún pequeño dispositivo como un móvil o una tablet. También, por si tienes aquí algún robot de cocina o alguna máquina, alguna trituradora, alguna batidora, también lo puedes utilizar. Y así conseguimos dejar el mayor espacio libre de encimera. Seguimos girando y encontramos el fregadero. Un fregadero de 50 por 40. Recordad que los fregaderos que miden 50 centímetros en esta dirección, son espacio suficiente para poder introducir dentro la bandeja del horno o por lo menos en la mayoría. Dosificador de jabón. Por favor, nunca me voy a cansar de decir que instales el dosificador de jabón. ¿Qué vas a estar sacando cada día el bote de jabón? No, no lo hagas. Lo mismo que los grifos extraíbles. Si puedes, coloca un grifo extraíble. Es mucho más sencillo llegar a todas las partes de tu fregadero. Con la iluminación, con el dosificador de jabón y con este grifo extraíble, estoy seguro de que esta familia va a disfrutar muchísimo de esta cocina. Ya tengo ganas de explicarte qué hay justo detrás de esa puerta, pero antes quiero contarte algunas cosas más importantes de esta cocina. La primera es cómo hemos diseñado la zona de aguas. Lavavajillas de integración, como hemos visto ya en muchísimos capítulos, siempre con el refuerzo en tablero marino. Recuerda que puede salir esa bocanada de vapor y puede dañar esa pieza. Si puedes, colócala en tablero marino. Y el mueble bajo fregadero de ancho 60 centímetros. Estamos acostumbrados a verlo en el canal, que esto es un frente continuo hasta abajo. Cuando abres descubres los cubos y hay un pequeño cajón en el interior. Pero quiero que sepas que también se puede hacer esta distribución con dos gavetas. Voy a abrirlo para que notes la diferencia. Mira, expulsión total y en el de arriba, como ves, no llega hasta atrás. ¿Por qué? Mira, es un cajón superior con menos fondo. También en tablero marino, preparado con un rebaje en la parte de atrás para que no golpeen los desagües. Y también con esa misma idea tiene un fondo reducido para que no golpea atrás en las tuberías que tienen todos estos módulos. Y en la parte inferior, los dos cubos de basura y un espacio perfecto para colocar todos los productos de limpieza que más uses. Y recuerda que decíamos que esta forma nos daba un espacio extra de cocina. Quiero enseñártelo porque además aquí hemos utilizado la guía de profundidad 65 centímetros que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos. Veníamos de 55 centímetros y aquí pasamos a 65 centímetros. A simple vista ya se nota que es más grande. Dos supergavetas en la parte inferior, dos supergavetas en la parte superior y un cubertero y otro cubertero que en este caso se van a utilizar como cajones múltiples. Como puedes ver no tiene ninguna división. Así nos lo pidieron nuestros clientes. Cerramos, conectamos, venimos con todo. Wow, esta profundidad 65 centímetros. Son gavetas muy grandes ¿verdad? También sigue la forma de la misma península esta mesa. Era importantísimo dejar un espacio para cuatro comensales. Pero ¿cómo se ha hecho esta pieza? ¿Cómo se ha diseñado esta mesa con forma de barra? Voy a mover estas dos sillas porque quiero explicártelo. Acompáñame. Fíjate, con nuestro herrero de confianza diseñamos estas escuadras de hierro resistentes, fuertes, latadas en color blanco. Cinco escuadras, dos para esta parte y tres para la otra parte. Al ser en color blanco quedan bastante, bastante fundidas con el costado y le dan una resistencia maravillosa a este mesado. Y es que es normal que alguna vez en el uso de la cocina alguien sin querer se apoye o cuando vengan invitados no se den cuenta y estén cerca de la barra. Necesitamos una estructura que resista y por supuesto en el día a día de esta familia necesitamos también que cuando se coma estemos aquí utilizando este mesado sea fácil, sea práctico. Magnífica solución la de las escuadras. La única duda que nos quedaría es cuál es la medida mínima para que pueda volar ese mesado. Bien, una cuestión muy interesante porque claro, si nos pasamos de largo es complicado diseñar estas escuadras y mantenerlo robusto. Si nos pasamos de corto, como puedes ver, hemos montado aquí dos cubiertos, dos zonas para comer. Si nos pasamos de corto no nos entra un salvamanteles o no nos entra una vajilla. En este caso tenemos 40 centímetros de profundidad. Para mí es la profundidad exacta. Más es demasiado y menos es corto, pero todo lo que esté cerca de esa profundidad es suficiente. La altura que se ha diseñado para este mesado son 78 centímetros. Recuerda que una mesa aproximadamente se mueve entre 74 y 78 centímetros. Una mesa convencional dependiendo del modelo. Siguiendo ese mismo criterio hemos diseñado esta mesa que parece una barra y por fin puedo enseñarte este último módulo que llevo todo el programa deseándolo. Claro, hemos visto prácticamente todos los electrodomésticos de la cocina pero nos faltaba uno. ¿Sabes cuál es? La lavadora. Teníamos que integrar la lavadora en la cocina. ¿Dónde le encontrábamos un sitio? En aquella zona no nos parecía interesante. Sin embargo, aprovechando este giro se ha colocado aquí la lavadora de integración. Menuda solución más buena a nuestro equipo de diseño. Con una puerta cerramos y continúa en el color blanco. ¿Qué proyecto? Le hemos sacado el máximo partido a este diseño. Espero que hayas recogido muchísimas ideas. Ni te muevas porque te voy a dejar con unas imágenes a todo detalle de esta cocina y si te apetece, echarte unas risas conmigo. Quédate y disfruta de las tomas falsas del final del vídeo. Yo solo te puedo agradecer que me hayas acompañado durante todo el programa. Muchas gracias de corazón. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Pues desconcentrarlo! Al principio del vídeo te explicaba... ¡Pero no! Cuando las ves cerradas pueden... ¡Pues despe... Podríamos pensar que detrás de cada mueble... O sea, que eso que... ¿Qué pasa? ¡Yo qué sé! Vamos a ver